¡Que no salga el reloj Jesús! ¡No! ¡Que no salga! ¡Vaya, que vaya! ¡Vaya por ese reloj! ¡Que no salga! ¡Bien! ¡No! ¡Que no salga! ¡No! ¡Acánsalo! 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 ¡Bien y ten! ¡Acánsalo, Saúl! ¡Acánsalo! ¡Que no salga, papá! ¡Bien! ¡Esto es lo que quiero! ¡Go, David! ¡Go, David! ¡Go! ¡Go! ¡Bien! ¡Go! ¡Rune! 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 ¡Bien! ¡Rápido, Juliana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah, sorry! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Acánsalo, Jesús! ¡Acánsalo, Jesús! ¡Alcánsalo, Ángel! ¡Alcánsalo! ¡Se fue muy grueso, papi! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Alcánsalo! ¡Mequenito! ¡Aquí está, Fernando! ¡Alcánsalo, papi! ¡Alcánsalo! ¡Bien! ¡Despacio, papi! ¡Vas llegando! ¡Go! ¡Despacio! ¡Vas llegando! ¡Vamos a un... ¡Alcánsalo, papi! ¡Alcánsalo, papá! ¡Bien, Saúl! ¡Víctor de Vigo! ¡Go, go, papi! ¡Bien! ¡Vamos, Ángelo! ¡Vamos, Ángelo! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 a Jesús. Vamos aquí, vamos aquí. Sorry papi. Escucha. Vaya, 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 vaya. Bien. Rápido, rápido, rápido. Bien. Go, go. Contrólalo. Bien. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos con ese balón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!